Esta ocasión estamos generando electricidad a partir de una bicicleta. También la idea de la bici está buenísima. Es una herramienta transportable y la podemos llevar con nosotros. Puede oír radio, puede ver televisión, puede, por qué no, cargar un celular. Y que la utilicen para que le dé energía al evento me parece algo sumamente interesante. A unirnos todos para producir mejores condiciones para su futuro y el planeta.